Esta edición de viernes se va a hablar mucho si se confirma la presencia de Berterame en la primera convocatoria de Javier Aguirre. Pues es Guille Franco 2 o qué? Pues sí, o Gabriel Caballero porque Aguirre fue el primero. Lo vivimos de la ilusión, desde Nery Castillo y Funes Mori, siempre pensamos que ese naturalizado nos va a llegar a salvar lo que no hemos hecho bien, ¿no? ¿Dioni lo ves o no lo ves a Berterame? No lo veo como una gran novedad, no lo veo como una sorpresa, no lo veo como algo que sea extraño desde hace año y medio o poco más. No, pero que lo merezca. Cuando llegó, bueno sí, pero cuando llegó Duilio Davino siempre estableció su punto de vista. Berterame va a ser alguien que le aporte mucho a la selección en caso de que se naturalice y sea convocado. Él siempre estuvo con la idea de que Berterame tenía que llegar a la selección. Punto número uno, punto número dos, Aguirre en época moderna fue el que le abrió la puerta a los naturalizados. Punto número tres, ya lo conoce porque lo tuvo en Monterrey. Y punto número cuatro, el otro día cuando estableció si son mexicanos son elegibles, refiriéndose a ese tema, por eso a mí no me sorprende, no me extraña y no se me hace que sea la gran novedad. El saludo para todos, señor. No lo merece, ya tú ya soltaste la primera. Y la otra es que si lo merece, ahí sí. La cuestión, hay que ver si es mejor que todos los mexicanos que puedan jugar en esa posición, de acuerdo. Pero si no es mejor que todos, no tiene sentido. ¿Y es mejor? No, no es, o sea, no ha metido goles en el Monterrey. Era mejor en el San Luis que en el Monterrey. O sea, cuando estuvo en San Luis era mejor futbolista. El San Luis fue campeón, ¿no? Fue campeón goleador incluso. El goleador quería y a billetazos se lo llevó rayado, señor. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que primero debe ser goles el Monterrey, pues hace más goles el Memote que él. Y el Memote es mexicano, ¿no? Ahora, supuestamente la lista va a estar convocado. Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Henry Martín y... Verterame. Entonces, si tienes tres centros delanteros... Quiñones, te faltó. Y Quiñones, pero bueno, Quiñones dice que va un poco más abierto. Hay que ver cuál va a ser la posición de Verterame, si lo va a poner como hombre punta, acompañando a cualquiera de los otros dos, o si de plano lo va a poner en otra posición. Ahora, cuando aparezca como hombre punta, los otros tres tienen... Pero también hay algo muy importante, ¿no? La posibilidad de ser antes que él. ¿Qué? Hoy no hay un nueve que digas, ese es el nueve que ha demostrado a nivel de selección. Si Chaquito puede decir, no, le dieron... Bueno, Henry con Jaime respondió. Exacto, pero Henry también tienes que pensar en dos años, por la edad, dónde va a estar Henry en dos años. Yo por eso creo que vivimos esa ilusión, ¿no? ¿Qué le pasó al Tata, Martino? Yo me acuerdo estando en Atlanta, cuando al Tata le avisan, Raúl ya no está bien, rápidamente fue por Funes Mori. Y ahora que Javier le dan las riendas de la selección y empieza a ver lo que hay, pues escoger lo que hay. Le tienes que dar el beneficio de la duda al Vasco si trae a Verterame, porque no tenemos jugadores top realmente. ¿Quién es top? ¿Quién es top? ¿Ese beneficio de la duda, como dice John? Ahorita que me pregunte, Rich. ¿Qué te parece? Si le das ese beneficio... Ahí va ya con Mario, pero ahora tú qué... ¿Quieres que nos cambiemos de lugar? Sí, exactamente de lugar. ¿Quieres que nos cambiemos de lugar? Yo te tengo una pregunta muy buena. ¿Se puede? Mario, te tengo una buena de Sudáfrica que quiero preguntar. Es que está disperso, voltea para allá. No, ahí voy, está terminando John. Cuando termine John, vuelvo a él, lo estoy jalando para acá. ¿Quieres tú pasas acá? ¿Quieres escuchando a John? ¿Quieres escuchando a John? Ahorita que están los cambios. Puedes hacer uno. ¿Quieres? Aparte lo haces bien. ¿Te gusta o no te gusta Verterame? Bueno. ¿O sería la primera desilusión de Javier para ti con Javier? Es elegible, es elegible. Javier, te digo, ayer comentábamos que... Los saludo a mis compañeros, es un privilegio estar aquí con ustedes. Simplemente que Javier los va a ver y va a llevar a los mejores. Llámese como se llame. A él no le interesa. ¿Pero Verterame es de los mejores? No, para mí no, pero lo tiene que ver Javier. Para Javier a lo mejor sí, como dice... Sí, pero a lo mejor en Selección Nacional tiene otra reacción. Pero le quiere dar el beneficio de ver, ¿no? Es correcto, lo tiene que ver. Pero cuando a todos... Al Memote lo va a ver también. Cuando aparezca la lista, se va a dividir porteros tales, defensas tales, medios tales, delanteros tales. Y en los delanteros no va a estar el Chucky Lozano, no va a estar Verterame. Y va a ser un escándalo. Y va a ser un escándalo, el primer gran escándalo de la primera convocatoria. Pero hay que estar conscientes que al Chucky le quisieron dar un piquete de actitudes, de comportamientos... Pero ya pasó, ¿no, John? Ya pasó. Ya lo castigaron con la Copa América. Yo estaría sorprendido que Javier no llame al Chucky. Porque sí dirías, con lo que tienes Javier, ahorita ordena... Sería una muy mala primera señal. Yo creo que sí, Sásquez. Que le digan a Javier, oye, este sí, este no, este sí. No, 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 no. Ya la cosa estaría mal. Al Vasco no le van a decir. Le pueden decir el historial reciente de actitudes y comportamientos y él va a tomar la decisión. Pero él va a decir, pero vamos a empezar de cero conmigo, ¿no? Sí, yo sería increíble. Yo pensaría que el Chucky... El Chucky recibió un mensaje muy... Ya, la Copa América, ya es su castigo. Pues eso ya es tú. ¿Por qué haces caras, Mario? No, ninguna. Simplemente te iba a decir que Javier, aparte de eso, es muy especial en ese sentido. No le va a pedir permiso a nadie. No va a aceptar sugerencias de nadie. Él va a llevar los que él cree. Pero, ¿qué lectura va a tener si Lozano no está convocado? Que le dijeron, no lo puedes convocar. Ninguna. Te iba a decir algo muy importante. No va a ser convicción de Javier Aguirre. Un entrenador siempre dicen, ah, el Chucky Lozano hizo esto, Huerta hizo esto. Conmigo no. Conmigo va a ser así. Por eso, pero... Tiene el entrenador su ego. Pero si no aparece en la convocatoria, va a ser un muy mal primer mensaje. Sí, pero la gente va a saber que posteriormente el Chucky va a ser elegible. No sé, mira, se quedaron todos esperando que le levantaran el castigo a Javier y que le levantaran el castigo a Javier y nunca le levantaron el castigo a Javier. Sí la dijo. Se los dijo en corto. Sí la dijo. En corto se los dijo. Pero públicamente nunca. No, nunca, nunca. Porque a Javier le dijo. Pero se los dijo en desayuno. Sus actitudes, te dimos tiempo porque ibas a ser papá, te di el tiempo, llegas y me armas un desmoder y le costó la chamba a alguien y a alguien que necesita la chamba y no vuelves a la selección. Pero esa explicación clara nunca la dio el Tata. Yo lo que sí creo es que Javier va a tratar de sacarle agua a las piedras de lo que tiene y a ver cómo le haces, porque él sabe que si Brasil no pudo en casa y Alemania no pudo en casa, la presión que se va a vivir en el Azteca, en el Mundial, con el roster que tenemos, el vasco, Mario, va a agarrar al que sea. Pero tú no crees que la expectativa va a estar muy bajita, en general, que la gente ya se la sabe. No, porque hay la ilusión, es nuestro Mundial, estamos en casa y en el 86 nos quedamos a nada en Monterrey. Es decir, quieras o no, el público mexicano es muy noble, es la ilusión, va a ser el Mundial en casa, va a ser una fiesta. Y el problema es que manejar la presión en casa es muy difícil. Yo digo, Brasil Dionisio no pudo, Alemania no pudo. ¿Qué nos hace pensar que nosotros vamos a poder con este roster? Pero no hay ningún campeón desde Francia 98 que haya podido conquistar el título en su casa. Ahora, lo de México no estamos hablando de títulos, estamos hablando de que se haga un Mundial, de acuerdo como bien las cosas, ya ni siquiera mejor que los demás, sino decoroso y digno. En ese aspecto, ¿no? Ahora, el escándalo no va a ser porque convoque a Berterame, el escándalo va a ser porque no convoque a Chucky. ¿Con qué argumentos futbolísticos no lo convocas? Y el otro tema de entrada, yo sí veo para la Copa del Mundo que de pronto Javier Aguirre puede abrir la puerta a que en la lista final no veamos ni uno ni dos naturalizados, mínimo tres. Ahorita ya tiene dos. Bueno, el tema de Quiñones y el tema de Berterame. Si es que convoca a Quiñones que hoy justamente arrancaba la Liga de Arabia Saudita, que todavía no ha jugado oficialmente con su equipo, aunque el otro día jugó un partido vistoso y clavó el gol en el 2-2 contra la Olimpíada. Hay que ver por dónde viene la línea, ¿no? Si viene por el lado de una televisora o de la otra, porque ya vimos que una de ellas... Quiere naturalizados. Quiere cinco o seis naturalizados. Sí, exactamente, así es. En ese lado de... Ricardo Salinas Pliego ha dicho, naturalicemos a todos los que se puedan. ¿Por qué es más fácil hacer eso que invertir en fuerzas básicas? Sí, bueno, pero eso es la corriente. El mensaje de fondo es ese, ¿eh? Sí, se lo dijo a muchos testigos, no eran pocos. No, era la comida, ahí estaba John, ¿no? Ahí estábamos, muy claro. O hay que ver... Él lo ve más fácil, tráete cinco colombianos en vez de gastar billete en fuerzas básicas. Ya hubo seis, en alguna ocasión hubo seis en la Selección Nacional con el señor Esben Golanos. Hasta seis llegó a convocar de la Selección Nacional. Yo creo que esto es como maquillar, pues, cómo es la realidad del futbolista mexicano, ¿no? Sí, atajos. Atajos, hay que buscar por dónde. Si hicieran mejor a la Selección, yo te diría adelante, ¿no? El que caiga, ¿no? Pero no hay una gran diferencia. Por eso digo que siempre vivimos... Hay taquillones en la Selección, toda diferencia de hecho. Vivimos de la ilusión. ¿Se acuerdan lo de Nery Castillo con Hugo? Lo que era Nery, que iba a ser la locura, ¿no? Nery nació en San Luis Potosí, claro. Sí, por eso, pero vivía... Sí, pero tenía la posibilidad, hubo que convencerlo que optara por la nacionalidad mexicana. Hay que irlo a ver, porque va a cambiar todo, y no cambió nada, hombre. Eso es algo sistemático. Yo siempre he dicho que el fútbol mexicano antes era un cassette, luego un minidisc, y luego la tecnología avanzó. Javier ya lleva tres veces. Es tristísimo que tenemos que recurrir a lo mismo de siempre. Por eso, sabiendo de antemano el resultado, porque creo que ya lo sabemos. Pensando que ahorita están tratando de mejorar la imagen de la Selección, yo creo que sería una muy mala... Han hablado mucho a los de comunicación, ¿eh? Pero bueno, pero están tratando de mejorar. ¿Qué tal están cobrando? Para mí, Ricardo, sería un error mediático dejar fuera el choque. Ahora, sí, terrible. Porque además ahí te encargo cómo la va a justificar en la primera conferencia de prensa, porque le van a preguntar y no sé qué va a decir, porque tendría que explicar por qué no está. Y está metiendo goles, ¿no? Irving Lozano, sí, ya hizo un par con el PSV. Por eso cuando a mí me dicen, es que tenemos que probar con los naturalizados, porque con los mexicanos no hemos podido, ¿sí? Y cuando han estado los naturalizados, tampoco han marcado esa diferencia. Entonces sigue jugando, pues, con lo que tú generas desde tus fuerzas básicas. Entonces, recordemos que antes de la Copa Oro, antes de la final de la Copa Oro, el Jimmy Lozano dijo que él con puros mexicanos, ¿no? Y al ratito llegó Quiñones, ¿no? Sí, se echó patrado, luego le dijeron, oye, no, 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 no. Y recordemos que Javier Aguirre, las dos veces que ha estado seleccionado nacional, la primera rompió 40 años de ayuno de no tener un jugador naturalizado en la selección, ¿no? Desde el Charro Lara en el 62 hasta el 2002, Gabriel Caballero, ¿no? Él tardó 40 años, pero Javier rompió esa, digamos, esa distancia de tiempo. Y después, en el 2010, también llevó dos naturalizados, ¿no? O uno, el Jimmy Franco. Lo que pasa es... Pero siempre ha llevado naturalizados él en la selección, siempre. ¿Por qué pensar que ahora no? Va a llevar, va a llevar, por supuesto que va a llevar. Lo que pasa es que Javier va a tener un partido que en términos de béisbol es o home run o ponche. Vas a recibir Estados Unidos. El de Guadalajara contra Estados Unidos. Primero Nueva Zelanda, John. Primero Nueva Zelanda y Canadá. Eso no importa. No, 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 Canadá importa. O sea, Canadá nos ha tomado la medida. Mediáticamente, después del historial reciente, si le ganas a Estados Unidos en Guadalajara... Hay que ver qué equipos van a jugar ese partido, ¿no? Pero eso le daría tranquilidad, ¿no? Sí, sí. Le daría tranquilidad a este proceso, porque si hay algo que no ha habido es tranquilidad. Aunque después vas a tener el próximo verano, Mario, la Copa Oro, como se vaya a jugar, el Nations League en noviembre, es decir, si va a haber algunos parámetros, porque se cree que Javier tiene camino libre de aquí al Mundial. El próximo verano un revés en Copa Oro, que es muy predecible a día de hoy. En cuanto a elección y en cuanto a todo, se va a hacer lo que él quiere. Él lo va a hacer así. Él va, por supuesto, sabemos que él va a elegir a no sé cuántos naturales lo va a hacer. Pero la presión y aparte el golpe de efecto de estar con él, yo creo que genera una mejor expectativa para la selección nacional. El problema está cuando empiecen las eliminatorias, perdón, cuando empiecen exactamente los torneos venideros. Cuando empiecen los torneos, ahí va a venir el problema. Y Mario... Porque no hay con quién, Mario. Es que estamos todos... No, dependemos de que la cosa camine. Por eso vivimos de la ilusión, porque si no estoy mal, Mario, en algún momento hemos platicado que a Javier tú le sugerías ciertas cosas del bofo que se iba y es... Todo lo que se podía. Es mi trabajo, vamos. Pero a ver, Javier es difícil a veces escuchar, ¿no? Sí, él es... Él es Ochoa, así le haya llevado rogado, es Mario Balconejo, punto. Y aparte, cuando él toma la decisión, tienes que respetarla. Que no, entre el bofo contra Argentina, tú le decías, y lo terminó metiendo. Bueno, no fue así, pero a él le gustó el bofo de inicio, pues va de inicio. Bueno, pero ¿cómo que ustedes vieron todo el tema de guardado, que si lo querían o no lo querían, no? Él decidió al final que iba. Él decidió lo del bofo, él decidió sacar a la última hora a Neri Castillo, él decidió sacar a Zabá y meter al bofo, es decir, él decidió todo eso. Además, Mario, tu papel era nada más sugerir y él decidir. Sugerir a lo máximo. Y él es el que manda, punto. Y cuando tú eres entrenador número uno, ¿quién decide todo? Tú también. Por supuesto. Claro, entonces está bien. Tú recibes opiniones de tu equipo y tú lo escuchas. Exactamente. Cuando superas ese máximo de sugerencia, corres el riesgo de que te manda la tura. Y yo le tengo otra mano. Pero, perdón, Rafa Márquez tiene que pensar que cuando sugiera, no necesariamente le van a hacer caso, ¿verdad? Es correcto. Además que no es el uno. Él va a sugerir mil cosas. No, pero él sí es muy dado a sugerir, ¿eh? Cuidado. Por eso, pero él no es el uno. Ahí no es muy dado a sugerir, Rafa Márquez es muy dado a sugerir. A mí me gustaba, amor, que en su momento el Vasco y el Rafa no había la mejor química. No, no hay, no hay. No hay lo justo. Por eso, pero no es así como que me traigo a... Sí, no somos padres. Yo te puedo decir que alguien que estuvo en la balanza considerado, porque el Vasco lo quiere mucho y tú lo sabes, Mario, es Efraín Juárez, ¿no? Sí. Efraín es alguien que estaba en la balanza. Que lleva rato preparándose y ha chameado, ya está picando piedra en Europa, en Bélgica. Yo te puedo decir que Javier buscó a Efra en algún momento dado para ver si se incluía, pero Efra le dijo, yo estoy contento, yo quiero hacer mi caminito como uno en Europa, ¿no? Yo sé que ahorita Efra está buscando, porque su técnico de bruja se fue a Arabia Saudita, Efra está buscando ya ser número uno en algún lugar. Y aparte es fantástico lo de Efra. Muy bien.